Con el objetivo de desarrollar una apuesta al día del estado de la innovación en el ámbito hospitalario, las undécimas Jornadas Nacionales de Sedisa dedicaron una mesa a debatir en torno a las tareas pendientes en este campo. Debemos desde el sector público y con los instrumentos europeos hacer muchísima más compra pública abierta e innovadora. En efecto, se han detectado algunas barreras para fomentar la cultura de la innovación, como el propio modelo de organización hospitalaria o la dificultad para introducir productos en el mercado. Pero la innovación no puede quedarse en una factura, no puede ser me compro el robot último en el mercado y lo pruebo. Se trata de poner mi grano de arena para hacer desarrollo de una tecnología. Dotarse de conocimiento tecnológico y trasladar la investigación a la práctica son también dos grandes retos de las organizaciones sanitarias en materia de IMAXEMASI. ¡Gracias! ¡Gracias!